Luego de dar a conocer que investigarán a los clubes de la Liga 1010, Record platicó con el Administrador Central de Planeación y Programación de Auditoría Fiscal Federal del SAT, Samuel Magaña Espinosa, quien mencionó que las investigaciones, para encontrar posibles irregularidades fiscales tanto en equipos como en jugadores, podrían tardar solo dos meses. La verdad que la tecnología del nos permite hacer cruces e investigación de manera fiable. Las primeras investigaciones deben estar en uno o dos meses, inclusive ya acciones emprendidas en este tiempo, puntualizó para este diario. Además, añadió que el investigar a los equipos de fútbol no es nada nuevo, pues en años anteriores se habían hecho investigaciones donde sí existieron irregularidades. El tema en particular de los clubes y los jugadores, en tema de fútbol, no es algo novedoso para nosotros, llevamos años investigando estos esquemas, vehículos, incluyendo a jugadores y clubes de fútbol, con resultados muy positivos, se les han hecho algunas auditorias y han corregido su situación fiscal. Claro, se han detectado en otros casos irregularidades, en años anteriores, y ahorita nuevamente se somete a un tema de investigación como a otros contribuyentes, apóstrofe apóstrofe punto más noticias en MSN FIFA Multar Atleti por injerencia de terceros en traspasos. ¡Gracias!